Hola, yo soy Ale, bienvenidos otra vez al canal, espero que estén muy bien Yo sé que hay muchos videos, bueno, los últimos videos ya sé que me han visto en los intros muy fachosa, muy fea y eso Pero es la realidad, es mi realidad Y luego después si lo hago al último se me olvida grabar el intro y esas cosas Entonces siempre lo hago primero porque después se me olvida Y el día de hoy como pueden ver en el título vamos a estar probando unas cosillas Bueno, que en realidad no son tantas cosas Pero quería hacerles un video probando unas cositas que me estuvieron enviando últimamente Unas tienditas, tanto... bueno, ahorita les voy a estar platicando cuáles tienditas Pero vamos a estar probando unas cositas que me estuvieron enviando unas tienditas estos últimos días Y pues nada, si son nuevos por aquí los invito a que se suscriban en la parte de aquí abajito Que no olviden seguirme en mis otras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok Igual estoy como Ale Makeup Todos los links se los dejo ahí abajito también Y pues nada, vamos a empezar este video para que no se haga muy largo Porque también tengo varios videos que los voy a grabar hoy Entonces sí, vamos a empezar Como ya les dije, me estuvieron enviando dos paquetitos diferentes tiendas Uno de ellos es la tienda Rosalía Store Aquí les dejo como su Instagram para que vayan a seguirlos Está el link también, se los voy a dejar aquí abajito Es una tienda que maneja como de todo tipo de cositas Obviamente pues a mí me enviaron cositas como de maquillaje, belleza Entonces vamos a probar esas cosillas Ya hace rato, ¿por qué no? Vamos a estar probando también unas cremitas Que ya llevo rato usándolas Me las enviaron también de Rapunzel Shampoo Es como un probando No sabré cómo le pondré en el título Pero es como probando cosas de las tiendas O de las últimas cosas que me han mandado las tienditas O la gente, muchas gracias También se los agradezco de todo corazón A la gente que se toma el tiempo O que me toma en cuenta para enviarme estos regalitos Se los agradezco mucho Y pues sí, vamos a empezar Aquí les voy a dejar las historias que les subí a Instagram Mostrándoles las cositas Porque pues ya no va a ser lo mismo Ya guardé las cosas y así ya las acomodé Entonces aquí les voy a dejar las historias Que estuve subiendo a Instagram Para que las vean La tiendita de sombras de la marca Ultramo Vienen bastantes mascarillas Como esta de aquí Que es de fresa Vienen estas otras que son las típicas de sobrecito Vienen muchas, la verdad La tiendita que me estuvo enviando la tienda de Rosalía Store Como pueden ver aquí me dejaron una notita Y esta otra notita con un código de descuento Para todos ustedes Por si quieren aprovechar Y ahorita vamos a ver Que nos estuvieron enviando De otra tiendita que es Olip Shop Me estuvieron mandando también varias cositas de maquillaje Más como del cuidado de la carita y eso Aquí les dejo la página Para que la vayan a ver Es una tienda de Instagram Igual los links se los dejo allá abajito Ahorita me voy a estar poniendo una mascarilla con ustedes Para que vean Que si las uso Anoche me puse una Aquí les dejo una foto De mi con una mascarilla Y me dice así Y a los niños también Porque querían ponerse Entonces Yo la de labios Ella se puso la de labios Y bueno voy a estar usando esta Que es una mascarilla de fresa Algo así se ve Viene con su palita para que te la pongas Entonces voy a estarme la poniendo Es como un gelecito Y tiene como puntitos Como si fueran las semillitas de las fresas Tengo mi carita limpia Ahorita me estuve Depilando Y esas cosas El rostro Y la cejilla Y todo eso Entonces lo tengo limpio Me voy a poner esto Por toda la cara Es como un gelecito Y supongo Obviamente que no seca Porque decía que Después teníamos que Lavarnos la carita Entonces lo voy a poner así Lo vamos a dejar así 15 minutos O 20 Lo que si les puedo decir Lo que si les puedo decir Es que huele muy rico Y se siente muy fresquita Huelela ¿A qué huele? Dinos tú ¿A qué huele? A Fresa Como a gelatina de fresa huele Entonces la voy a poner Y ahorita regreso Y bueno chicos Chicas Ya estoy aquí de regreso Ya hasta me siento más blanca No sé por qué Cosa que sí les voy a decir Una cosa que sí les voy a decir Es que ya ven que les dije Que esta mascarilla Traía como Semi Como las semillitas De la De la Fresa Bueno Esas cosas como que son Exfoliante Como que te sirven de exfoliante Porque te la pones Te la dejas ahí un rato Y luego al momento de Quitártela Pues yo Normalmente me la quito Así como Haciendo circulitos Esto como que también Te exfolia la piel A lo mejor dice que es exfoliante Yo no leo que sea exfoliante Pero bueno Solamente por si Pensaban comprarla Pues también les serviría Como exfoliante Entonces les recomiendo No usarla Siempre Sino una vez a la semana Dos a lo mucho Ya después de eso Voy a estar poniendo Esta cremita Que les dije antes Yo la pongo por toda Mi carita Es así La pongo así Bueno menos por aquí Por las ojeras Porque ahorita Voy a poner el otro Que es el contorno de ojos Ahí Aquí dice que hay que aplicarlo Con movimientos circulares Entonces lo hago así Y obviamente ya después Voy a esperar a que se seque Y esas cosas Pero bueno Aquí está el contorno de ojos Que les digo Que también es Me enviaron uno nuevo Me habían enviado otro nuevo Pero ese se lo di A mi mamá Pero pues aquí yo tengo Este que ya me habían enviado Hace ya tiempo Entonces me lo estoy aplicando Aquí Debajo de los ojos Y también lo pongo Como aquí Así por el párpado Y en esta área de aquí Para las arrugillas Y esas cosas Ahora sí voy a estar aplicando El primer Que es este Voy a estar aplicándolo En mi carita Es así como blancocito Espero que no agregue Como color Igual no me importa Pero bueno Primero lo voy a poner ahí Aquí Y aquí Y ya después lo esparzo Como en toda la cara La verdad no tengo Muchas cosas que contarles Entonces Como que no sé De qué platicarles Ah solamente les iba a decir Que creo que ya se Había platicado por aquí Que Voy a entrar a la escuela Entonces de por sí Si estoy inactiva ahorita Imagínense Ahora que voy a ir a la escuela Pues más Voy a estar estudiando La prepa en línea Entonces Ya es un nuevo logro Desbloqueado para mí Voy a poner ahora este Que es un ¿Cómo se llama? Fijador de maquillaje Lo puedes usar también Antes de maquillarte Y después de terminar el maquillaje Lo vamos a usar también Y pues sí Como les digo Voy a estar estudiando Este también Últimamente he tenido Muchas cosillas Por eso no les he podido grabar Porque también Mi bebé está en el kinder Entonces le ayudo En la escuela En las tareas Y eso Y pues sí Y pues es muy Difícil Este Grabar también Porque ya no sé Ni qué subirles Últimamente Los últimos videos No han estado tan bien Pero no quiero dejar Abandonado el canal Entonces también Por eso estoy aquí Echándole ganas Por obvias razones Si tienen Alguna sugerencia De video Díganmelo aquí abajito Y pues sí Ya veré Si lo estamos haciendo Ya se vienen Los maquillajes De Halloween Entonces Pendientes Lo que estoy haciendo Ahorita Es peinar Es peinar Las pestañitas Que me habían venido Son estas de aquí Las estoy peinando Para separarlas un poquito Con un cepillito O un spoolie Con un cepillito Las estoy peinando Para que se despeinen Para que se despeinen Un poquito Y no se vean Tan juntas Ya regresé Con toda la producción Hecha Solamente me faltó Poner la prebase Para los ojos Porque no tenía La ceja hecha Voy a usar Este corrector De Amor Oz Y voy a poner Tantito Aquí Para usarlo Como prebase De sombras Ya todo lo demás Lo tengo hecho Pero como se me Movieron las cejas Pues las hice otra vez Voy a estar usando Esta esponjita Igual De Shiglam Que como les dije Ya les hice Una reseña Como de los productos Que me estuvieron mandando Del polvito Y de la Esponja El enlace O el link Ahí subido Se los dejo En la parte de aquí Voy a sellar Todo con Los polvitos Estos de Shiglam Voy a estar usando Este que es como Para debajo De los ojos Pues para debajo De los ojos Que es un polvo Compacto Y aquí les voy a enseñar La diferencia De un ojo sellado Y el otro no Para que vean Que si funcionan A mi la verdad Es que me gustaron Mucho estos polvos Ahí ven Como pueden ver Aquí se me ve Como mucho Las marquitas De expresión Déjenme acerco más Ahí pueden ver Aquí donde me puse El polvo Casi no se me nota La Esta rayita Bueno si se me nota Miren aquí está la rayita Pero no se me nota Tanto como este Entonces Hay un truquillo Ahora si Antes de empezar Voy a estar usando Esta paleta De la paleta Este iluminador Que es el espacio Que ahí dice Que es iluminador Y con esta brochita Que también me la mandaron De Olive Shop Me mandaron Un set completo Pero solamente Agarré esta Lo otro Lo estuve guardando Para una ocasión Especial Que tal vez Les convenga Estar al pendiente O probablemente No Se los guarde Para navidad Para su regalo De navidad Bueno Eso ya es otro tema Ya después Les platico Voy a estar usando El iluminador Con esta brochita De abanico Y lo voy a poner Aquí Que Pues ahí está Un poquito Tampoco No es como Es como que se note Mucho Pero Ahí está O como que La brocha No Como que La brocha No No Voy a agarrar Otra Que es la que Siempre uso Yo Y con esta Ahí sí Es como que La otra brocha Está muy suelta Entonces como que No toma tanto polvito Lo voy a poner así Por las partes Altas De la cara Ahí se ve Mejorcito Y con esta Y con esta Y con esta Y con esta Voy a poner la imagen para que lo vean ustedes cuál estuve usando Y lo voy a poner como mi tono de transición Como ven ahí sí pigmentan bastante Voy a quitar muy bien el exceso Y voy a ponerlo por toda la cuenca Que es encima de este pliegue que se nos hace Lo vamos a poner ahí encima Y algo así quedaron los ojitos con ese tono Un tono muy neutral Después voy a estar usando este otro tono Que es como un gris café oscuro Estoy haciendo lo mismo que en este ojo Que básicamente solo usé ese tono Lo puse aquí Y no lo puse como solamente en la V externa Sino como que lo estuve metiendo así de forma diagonal Hacia la mitad del ojo Quiero hacer como un delineado infinito O algo así Lo pongo aquí y empiezo a difuminarlo Solo de la mitad del ojo hacia afuera Lo vamos a poner ahí O miren Primero voy a poner un poquito de negro En esta parte aunque sea con brillitos Pero siento que voy a poner tantito negro Donde habíamos puesto el gris Aquí Siento que ahí se ve más oscuro Para ahorita en el momento de que ponga el delineado No se vea como raro Como el sol es delineado ahí sobrepuesto Sino bien difuminado vaya Después de estos brillitos No sé cuál agarrar Siento que voy a poner primero este como en el lagrimal Aquí Y lo voy a subir poquito Esto les recomiendo que lo hagan con los dedos Porque siento que pigmentan más Ahora voy a tomar este que es como brillito Y lo voy a poner aquí Así como esparcido No tiene que quedar perfecto Pero lo vamos a poner así Obviamente no tapando lo que hicimos Lo negro Pero sí así Por todo el párpado Igual con el dedito sí se puede también Voy a hacer un delineado Con este delineador Que es de Corporativo Maravilla Igual me lo enviaron Entonces también cuenta para este video De acá del lagrimal Pero bien pegadito a las pestañas Lo importante es esta parte de aquí Porque les dije que quería hacer Como un delineado infinito Entonces de aquí lo voy a empezar a hacer más largo De la mitad del ojo Juntándolo con La sombrita negra que dejamos ahí Y no vamos a hacer colita Solamente hasta ahí Ahí no sé si alcanzan a ver Así Yo sé que se ve raro así Y algo así es como quedaría Ahorita voy a poner más sombrita negra encima A lo mejor se ve raro Pero ahorita Confían en el proceso Ahora voy a poner negro Aquí donde les dije Un poquito para que se vea Como el final del delineado Así Y ahorita paso a difuminar ahí otra vez Y pues me voy a aplicar las pestañas Que aquí ya tengo peinaditas Y todo eso Como ven Ahí se ven bien Enchinaditas Ahí ven Ahí ven Se ven bien enchinaditas A diferencia de como estaban Pero bueno Voy a hacer eso Y ahorita regreso Así es como quedaron las pestañas Y todo el maquillaje en general La verdad es que me gustó mucho Ya tenía bastante Que no me hace un maquillaje Así como muy Normal Ahora vamos con el labial Que el gloss Vendría siendo Voy a estar usando uno de estos Que yo creo que sería Uno de estos dos Que son como normalitos O sea No tienen mucho color Bueno Les voy a hacer un swatch Para que vean Como son Se los voy a poner Aquí en mi mano Este es el Color como guinda No me sé los nombres No los recuerdo Igual se los voy a dejar Aquí por la pantalla Si los encuentro Este es así Como se ve Como ven No es que tengan Tanto color Es como Un colorcito Son de los glosses Que no tienen Tanto pigmento Después está Este rosita Ahí Perdonen Pero ves que Mis manos Huesudas No me dejan Ahí está Como ven Es más transparentito Ahora vamos Con este moradito Que este Lo voy a hacer aquí Es que no veo Ahí Este se ve Como más transparente El rosa Como que si Da más poquito color Y por último El negro Que algo Así es como se ve Obviamente Este es el que Más pigmentado Se ve Pues porque es negro Algo así se ven Los cuatro glosses Siento que El rojito Vamos a ver Como se nos ve Este rojito Así Siento que si se ve bien Como ven Se agregó Un poquitito De color A los labios Entonces Si Siento que este Si se quedó bien Quedó muy bonito La verdad Y bueno Ya me puse la peluca Y todo eso Siento que me veo rara Porque aquí Se me ve mucha frente Porque me depilé Aquí Entonces Como que se me ve Más frente Pero bueno Y bueno Algo así quedó El maquillaje La verdad Es que me gustó Mucho También siento que La peluca Le da Un toque diferente Obviamente Pues me veo Diferente A como está Ahorita La pelona Pero si Algo así Se ve Igual les voy a dejar Aquí una foto Porque con la cámara Esta no se ve muy bien Les voy a dejar Aquí fotos Que me tome Ahorita De cerquitas Del maquillaje Para que vean Bien como se quedó Igual las voy a subir A Instagram Para que me vayan A seguir por allá Si es que no me siguen Y pues nada Algo así quedaría Este video Espero que les haya gustado Como ya les dije Todos los links De las páginas Se los voy a dejar Aquí abajito Y de mis redes sociales También Por si quieren ir A seguirme Tengo código de descuento Con algunas de las tiendas Que me estuvieron Enviando las cositas También se los dejo Ahí abajo De que tienda Y el código de descuento Para que si quieren usarlo Pues ya aprovechen Un poquillo Y ahora sí Pues nada Nos vemos en un próximo video Chao Les quiero mucho